Pues aquí estamos, una noche más, un día más, un programa más dentro de esta maravillosa Radio, no me beso porque no me llevo, llevo de Coaching Gold Radio y acompañado hoy por tres personas, tres maravillosas personas en este programa, en una edición más de Sport & Golf que debemos andar cerca del 60 ya, es impresionante. Y la primera persona que voy a presentar es nada más y nada menos que Karina Spena, que suenen las trompetas y los tambores, que hemos conseguido que vuelva de vacaciones, no, es una broma, es una broma, lo comentaba. Ya te pusiste a trabajar. Ya has estado nada más y nada menos que últimamente los dos grandes que se han podido jugar, ¿no? Bueno, Karina, casi todo el mundo la conoce por haber estado aquí, bueno, sobre todo por su pertenencia a Forest Sport Uruguay y por su pertenencia también a Golf Tour Uruguay. Pero bueno, ya eres conocida porque eres habitual de estas charlas, no obstante recordarlo porque a veces se me olvida. Bueno, muchas gracias, Mariano. Un beso a toda la audiencia. Estarán encantados, estarán encantados, porque la mayoría son hombres, así que encantados de que aparezca una mujer y guapa y con ese acento, ¿verdad? También me acompañan los dos habituales con un aspecto distinto, no por ello atractivo para quien corresponda, no para mi caso, evidentemente. Y hoy me toca empezar por Octavio, si no recuerdo mal. ¿Qué tal está usted, don Octavio Rodríguez? Muy bien. Maestro de golf y con un secreto oculto que hoy desvelaremos, desde hace unas horas, conocido por usted. Muchas gracias, Mariano. Y luego tenemos nada más y nada menos que mi amigo Chicho Morales también aquí con nosotros, sin secretos ocultos. ¿Y qué tal estás, por cierto, Chicho? Muy bien, fantástico. Aquí desde Canarias, no canelones, y saludamos pues al resto del mundo. Aquí estamos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Efectivamente, al resto del mundo, cada vez somos más y más países, eso se agradece mucho. Oye, contarme, ¿de qué tenemos que hablar esta semana? No sé, no se me ocurre, ¿de qué podemos hablar? A lo que os apetece a vosotros. No podemos decir nada ni de amarillo ni de verde, está prohibido. ¡Ah! Pero amarillo y verde es Brasil. Una chaqueta verde con... Bueno, entonces... Vamos a hablar de la chaqueta verde, vamos a hablar de ese preciado torneo, de ese primer mayor que se juega este año en el Augusta Nacional, en el viejo estado de... en Atlanta, en el viejo estado, si mal no recuerdo, de... Guau, ya se me fue la pinza con el tema de la Guerra Civil Norteamericana. Pero bueno, en Atlanta... ¡Georgia! 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 ¡Georgia State! En Georgia, exactamente. En un campazo, un campo que parece muy fácil verlo por la tele, pero que tiene unas cuestitas un poquito complicadas. Y que ahí puedes conseguir la gloria como perderla. Y si no, acordarnos de lo que sucedió el año pasado en ese hoyo 12, donde Jordan Spieth perdió el liderato, terminó segundo y Danny Willis, que ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, tanto en radio como aquí, Mariano, se encontró, hay que estar ahí, pero se encontró con este gran premio. ¿Quién se lo va a encontrar este año? ¿Apuestas? No lo puedo quitar, no lo puedo quitar. No tengo favorito. ¿Karina? Nunca lo hay. Yo puedo ir por el español, por Ram, o si no, también como rookie, digamos, o si no, Rory McIlroy. Chicho. No, te digo que Dustin está jugando demasiado sólido, y demasiado es la palabra, es increíble. Lo ves jugar en estos dos últimos torneos que fui, lo vi jugar, es impresionante. Hombre, tiene la bola ideal para jugar en Augusta, una bola alta, al draw, tiene la bola ideal para jugar en Augusta, y tiene la suficiente pegada como para alcanzar los lines con golpes bastante cortos. Pero vos serías piensar ese número uno del mundo. A priori es el jugador, ¿vale? Después Finn Michelson también está bastante en forma, no hay que descartarlo. No, y también no hay cómo jugarlo, ¿no? La experiencia de, igual de todas maneras, el otro día yo escuchaba a Justin Rose comentar que uno no termina de conocer a Augusta jamás. Por más que ya haya jugado 10 veces la cancha, te sigue sorprendiendo y te sigue traicionando. Claro, seguro. Sí, porque es de los campos, lo comentábamos el otro día, es de los campos que es complicado ver la bandera y no poder atacarla. Quizás sea el libro de medidas que esté más destinado a los grines que al campo en sí. O sea, los sectores de los grines donde debes caer, donde no debes caer, donde debes ir. Bueno, vale, antes que un libro de medidas de calles en sí, porque realmente las calles son anchas y es verdad que son compuestas, están un poquito más largas. Tiger le hizo mucho daño al máster a la hora de aquel famoso torneo hace 20 años que le sacó 12 golpes, el jugador más joven en ganarlo. Y si es verdad que se alargó un poquito el campo por su culpa, quiera o no, fue así. Sí, pero aún así con el material nuevo se alcanza, con las bolas modernas se alcanza distancia enorme y los jugadores de mayor pegada y que vayan rectos tienen una ventaja sobre los demás. Sobre todo por alcanzar esos grines con palos cortos, es una ventaja considerable. Claro, yo no cojo distancia por eso, porque utilizo bolas en segunda mano. Es lo que me está pasando. Y veremos grandes golpes de hierro. Es un campo que tú lo sabrás también, Octavio, lo hemos visto. Tienes que ir un poco a Marrategui, creo yo, al principio. Buscar ese corte, tal vez, como hizo en alguna otra ocasión incluso grandes jugadores. Y no vamos a ver esos drives, no vamos a ver esos grandes, vamos a decir, matadores de campo, de distancia, de yardas y de metros. No es un campo que te lo deis, no sé cómo estará la previsión del tiempo. Daban lluvias. Si voy a ver el campo estará largo, estará muy largo. No sé, no he mirado. Un amigo del programa que sale de vez en cuando también, Eduardo Pérez París, de la revista Farway, daba las previsiones y estaban dando previsiones de lluvia a lo largo de toda la semana. De grandes lluvias, de grandes lluvias además. O sea, que el campo, lo mejor que tiene Augusta es cómo transpira el campo, cómo chupa el agua, sobre todo los grines, y la capacidad que tienen para recuperarlos. Mucho dinero. No olvidemos que el domingo es domingo de Ramos. Perdona, Mariano, dime, dime. El domingo es domingo de Ramos y en todo el mundo el domingo de Ramos llueve. En Semana Santa siempre llueve, ya sea Uruguay, sea España o sea Atlanta. Entonces, ha coincidido así y así tiene que ser. Bueno, no sé si Mariano tú sabes, y todos los contertulios, bueno, Octavio sí lo sabe, que el único español, Greenkeeper, ojo, que ha estado trabajando tres años en Augusta Nacional, es Canario. Daniel Carretero, que ahora mismo está como superintendente en un campo en Fuerteventura, en la isla de Fuerteventura, en Salinas, en el campo de Salinas. Y él comentaba, bueno, en la primera vez que yo lo entrevisté en radio, incluso lo entrevistaron en Canal Plus Golf, en Ondetí, no podía decir nada de los secretos durante X años, pero son 10 años, 10 años, 10 años, todos los secretos que tiene ese campo. Curioso. Yo le comentaba, preguntaba, sobre todo el último día, porque él estaba presente cuando aquel magnífico golpe de Otzweizen en el hoyo 2 para 5 hizo el... No, en el 2, en el 2. Con un hierro 4. Él estaba allí, con un hierro 4, que se ha quedado dentro del museo de Augusta Nacional. Ese hierro 4 está ahí, ¿vale? Bueno, pues él estaba ahí presente, y fue después de ese año que ya dijo, bueno, pues ya regreso a Las Palmas, regreso ya a Canarias, ¿no? Su contrato terminaba después de tres años. Y, ojo, todos los secretos, el tema del drenaje, se puede hablar, pero no del corte de los grines, o como los lagos que parecen, decían que se le echaban tinta para que se quedaran como espejos. Sí, barbaridad. Bueno, hay tantas curiosidades, exactamente, y no puede decir absolutamente nada. Sé que el drenaje del campo, el campo está perfecto, está magnífico, puede, bueno, como tiene que caer una tromba de agua de estas, bueno, descomunales, para suspender, lógicamente, el torneo, ¿no? Estoy viéndolo, estoy viéndolo en la tele, creo que es el del año 92, cuando todavía estaban los Cádiz, los Cádiz Negros, y está cayendo una enorme, están quitando el agua, están quitando el agua con rodillos, es increíble. Ese es un campo maravilloso, yo justo ahora estaba en la casa de unos amigos que van todos los años, porque tienen tickets milagrosamente para esos cuatro días del campeonato. No así el día de práctica, o sea que jamás pueden sacar una foto, porque justamente algo que caracteriza al máster es que no se puede entrar con celular. Automáticamente te los retiran en la puerta o los tenés que haber dejado en el parking antes de tomarte el chat. Entonces, no hay registro de que vos efectivamente estés en el máster. ¿Tienes conocimiento, perdón, Karina, de cuánto puede salir una entrada, un pase? Sí, en realidad, mira lo que les pasó a ellos. Ellos vivieron un tiempo en Augusta y la ex-mujer de este amigo durante 17 años mandó solicitud. ¿17? 17 años. Una vez que se baja alguno de los de la lista, porque o fallece o sucede algo, ahí se levantan a vos y tú estás en esa lista de espera. Y ahí pasas tú a obtener automáticamente entradas. ¿Qué pasa? Fallece la mujer de este amigo y le quedan a él las entradas. Y entonces le quedan de por día, pero no son hereditadas. O sea, no las puede heredar nadie. Cuando él se muera, ya los hijos no tienen acceso a esas entradas. Y él tiene siempre entradas para dos personas durante los cuatro días y paga muy poquito. Él paga solo 350 dólares esas entradas. Ah, está muy bien. La realidad, individualmente existe una reventa, porque no puedes comprar, no conseguís online. La reventa está a 1.600 dólares diarios. Dios, diario. Y ahí seguramente habrá muchísima gente que las pague. Sí, sí, sí. Bueno, me contaba que en realidad, claro, después adentro consumir, por ejemplo, una cerveza adentro te sale 2 dólares. Cuando el promedio en un torneo es 7 dólares. Curioso, sí. Una reventa o cualquier cerveza. Entonces, es muy barato todo. Las sillas del Masters salen 25 dólares. ¿Qué hace la gente? Esa gente que pagó 1.600 dólares una entrada no tiene problemas en gastar dinero. Entonces, va y compra cinco o seis sillas y las dejan en lugares estratégicos. El estadounidense es muy respetuoso. Si hay una silla ahí, nadie se va a sentar en esa silla y esa silla es tuya reservando tal lugar para mirar en ese hoyo. Entonces, claro, dejan cinco o seis sillas en distintos puntos y van rotando entre esas sillas. Y al final del día, las sillas quedan ahí. Le digo, pero ¿por qué no te agarrás cinco o seis sillas? Porque, claro, esa gente le pagó 1.600 dólares y no se va a llevarse la silla. Ahí quedan las sillas y las tiran para el otro día poner sillas nuevas quienes vengan y demás. Es increíble. Vuelven a gastarse los 25 dólares en una silla nueva, ¿no? Sí, obvio. Yo le dije, me levante dos o tres para traer de recuerdo. Que ponga algo de máster y te las trae rápido. Y las mande para Canarias. Claro. Así nadie las va a reclamar. Qué curioso. Sí, pero ¿qué hago? Son 40. Bueno, pero todo esto se los empecé a contar porque me decía que es brutal que ves una ramita que se cae de un árbol y al fin del día ves todo un montón, una cuadrilla de gente levantando todas las ramitas. No hay una hoja ni una ramita suelta en toda la cancha. Es un jardín japonés. Es un jardín japonés preparado para jugar al gol. Y sin embargo hay un par de fotos que nunca suele salir, de vez en cuando sale alguna pérdida, de cómo es realmente Augusta Nacional en el resto del año. Y es un campo abandonado. No es un campo que guste. Preparan este evento hasta dos meses antes. O preparan todo. Nadie puede jugar en el campo. Nadie, es decir, nadie lo puede pisar. Nunca mejor digo. Y es a partir de ahí cuando dice, bueno, ahora sí enseñamos realmente el máster en lo que es la Augusta. Digo enseñamos. Porque durante el resto del año es, bueno, hojas secas caen, etc. Un campo de socios, ¿no? Otra cosa que contaban es justamente que todo el pueblo vive de esta semana. De repente una casa se alquila a un disparate, a 10.000 dólares esa semana. Qué barbaridad. Porque es para 56 familias. Entonces, claro, entre 56 familias te sale 2.000 dólares por familia y se alquilan los distintos cuartos de esa gran casa. ¿Entendés? Pero qué significa que todo el pueblo está esperando que llegue esta semana para poder subsistir al resto del año. Sí, lo sabía. A mí me gusta mucho el tema culinario. Y sí lo sabía por el tema de restaurantes ahí en la zona. Se llenan. Hacen el agosto, en abril. Sí, sí, sí. Tal cual. Me decís que la movida, incluso aunque vaya solo un día, que es muy divertido quedarse en todo el pueblo y demás. Más porque la movida es sumamente entretenida, que la gente se queda compartiendo un brindis y demás hasta cualquier hora de la noche. Que está revolucionada. Está todo decorado en base al máster. De hecho, el año pasado, junto con Rafa Cabrera, fue un uruguayo que vive aquí en Las Palmas. Es un buen amigo de Rafa y Ari Mirko, se llama, y de las cosas simpáticas que hizo, es que hizo asados allí, con Rafa. Sí, sí, sí. Un asadito, si sos uruguayo, tiene que salir. Por supuesto. Hizo los asaditos, los colgaba en las fotos en Twitter. Y después incluso, bueno, de hecho me lo crucé hace poquito en un torneo de golf aquí en el Real Club de Golf de Las Palmas. Y le pregunté si este año iba, y dice, no, este año no. Pero él iba todo orgulloso con su pullover verde, con su insignia que la había comprado allí. Y dice, ya es que se acerca, ya se acerca el torneo. Bueno, yo les voy a contar un secreto. Yo ya tengo mis entradas para el año que viene, porque estos amigos me dijeron que uno de los días igual me van a regalar las entradas para que vayan. La pobre. Y lo dices así. Para que nos duela, para que nos duela. Y lo dices así con esa carita, ¿no? O sea, que el año que viene vas a estar allí. Pero no podemos contactar contigo por celular, como hacemos en otros campos, porque no te lo dejan pasar. Pero bueno, aunque sea voy a poder transmitirles después la experiencia. Entonces digo, si quieren ir al día de práctica no pueden ir, por más que quieran, porque tienen entradas para los días del torneo. No, fantástico. También otro detalle, en esas casas, cuando iba un monstruo para mí, Miguel Ángel Jiménez, las fiestas que montaba. Porque con él iban 12 personas. Entre el whisky, el puro, el vinito, el jamón serrano. Solo pasaban pipas. Sí, 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 me imagino. Pero bueno, si volvemos a la cancha, otra cosa que me dicen, justamente es lo que ustedes comentaban antes. Que es increíble cómo son los brins, que son montañas. Que las caídas son tan complicadas y que eso no se logra visualizar, porque es 3D en la televisión, ¿no es cierto? Bueno, aquí, en su momento la cadena que lo retransmitía, en una plataforma digital, ahora ha cambiado de nombre, en su momento retransmitieron en 3D. Ah, mirá, qué bueno. Y se vio perfectamente. Se veía el light del par 5 del hoyo 11, si no recuerdo mal, hoyo 11, hoyo 13. El par 5 que se llega con un hierro 4 o hierro 5, están tirando en una pendiente de, cuando se te queda la bola, de unos 30 grados de pendiente. A un green con un hierro 5, sí, sí, es impresionante. Y después las caídas, las caídas que no aprecias. La caída de cuando se veía el green del 17, que parece que no hay nada. Cuando te caes en la parte de arriba, en la parte de la derecha, la bandera está en la posición de siempre, de toda la vida. ¿Te acuerdas del chip que metió Tiger desde fuera? Vale, que la tiro arriba. Pues impresionante la cantidad de caídas. Pero no solo en esa posición. Lo que me llamó muchísimo la atención, que no se nota tanto en la tele, es en ese mismo hoyo, la bandera corta a la derecha. Cuando fallas por la derecha y estás a dos metros de la bandera, es un chip imposible. Imposible hacer, sí. Es algo que te tiene que temblar las manos. Ahí vi dos jugadores, o tres, y repasé. Dar un sapo, dar un saltito de rana de la presión que tenían para ajustarla tanto, de darla solo en movimiento. Eso debe generar una presión. Y no, y la presión que por sí tienen es jugar este torneo, que saben que es un major y que es el más educativo de los majors. Claro. Entonces, la presión de la cancha no es tal como la presión de esta semana para ellos a nivel de su carrera profesional. Sí, todos los que son novatos, indudablemente, lo va a pagar John Rand. Seguramente jugará la primera vuelta por la conexión que hay con Tim Mickelson. La hará muy bien, supongo que jugar el primer día de entrenamiento lo hará con Tim Mickelson. Sí. Y espero que esté con la olerita. La juventud a veces es más inconsciente. Por eso yo creo que tiene más chances de llegar a ganar. Porque todavía no se nos sienten esa presión tanto como los que ya tienen más trayectorias. Es que además tienen la presión, sobre todo cuando estás en cabeza y te acercas a ese hoyo 12. Yo suelo recordar lo que pasó el año pasado, incluso cuando llegas a ese hoyo 16. Ojo, que me acuerdo cuando David Sloff hizo ese hoyo en uno, ¿se acuerdan? David Sloff tercero hizo un hoyo en uno en ese fantástico hoyo. Y complicado, porque es muy difícil. Solo ver cómo cae la bola. Desde el ángulo de la cámara. De derecha a izquierda, si estás de frente a la bandera. ¿Cómo va cayendo? Que todos los jugadores se apoyan de arriba. La presión que tienes que tener, si más si estás en cabeza, porque te quedan dos hoyos. Y ojo, porque el hoyo 17 es bastante complicado. Y el cerrojo que tiene de salida, el hoyo 18, porque es un cerrojo. Y encima tienes un banquer de frente. Bueno, oye, en peores plazas hemos tenido. Es mucha persona que te está dejando atrás, ¿eh? Muchas. Oye, y darme un momento. Nosotros no logramos detectar realmente lo que es esa cancha, ¿no? Como quien está ahí presente. O sea, ojalá tengamos la posibilidad de ir. A mí me gustaría. Sí, a mí también. Poder estarla en serio, realmente. Por eso se me está... Me están saliendo unas pequeñas ronchas cuando hiciste el comentario. Ya vamos a conseguir, ya vamos a conseguir más. Darme un segundito. Estás en la lotería. Perdón. Darme un segundito. Mariano, que yo he inscrito en la lotería todos los años. Y en la lotería, si salís sorteado, te podés comprar una para un solo día 400 dólares. Ah, sí. Bueno. Pero eso solo si salís sorteado, entre miles de personas que se anotan, ¿no? Bueno, pero la proporción para luego revenderla está bastante bien. Sigue siendo buena. No, no, me diría para allá. Pero yo, ¿yo qué hago solo allí? Yo me tengo que llevar a mi mujer y a mi hija, si no, no soy nadie. Darme un segundo. Paramos un momentito y volvemos y hablamos del misterio de la chaqueta verde de Octavio. ¿Os parece? Por hablarle algo, Octavio, por hablarle algo. ¿Vale? ¿Ok? Vale, perfecto. Perfecto. Volvemos en nada. Tres minutos. No se me vayan. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la notificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Y aquí estamos de vuelta de nuevo con Karina Espera y los habituales Chicho Morales y Octavio Rodríguez. Estábamos hablando del máster, cómo no, pero yo insisto, tenemos que contar esa primicia mundo mundial y universal acerca de la alergia que tiene Octavio a la chaqueta verde. Bueno, exactamente no a la chaqueta verde. Cuéntala tú, anda, que es que resulta jocosa, divertida, simpática, a la par que ilustrativa. Simpática para el exterior. Pues tengo, este año soy señor, cumplo 50 años y toda mi vida he tenido alergias estacionales, pues no les hacen mucho caso. Te tomas antihistamínicos y ya está. Pero bueno, a partir de enero no me encontraba muy bien y me cuesta mucho respirar y constantemente mano. Bueno, y no hace mucho, el viernes pasado asisto al hospital, a la cita que me da el alergólogo y me hacen las pruebas, estoy unas tres horas en el hospital. Y cuál es mi sorpresa cuando, después de las muchas pruebas que me hacen, he descubierto, no se rían, por favor, soy alérgico al césped. Bueno, oye, pues lo que decía Chicho cuando hablábamos fuera del micrófono, ¿no? Sal con mascarilla tranquilamente y ya se sigue jugando. Sí, qué posiciono, ¿verdad? No, pero es que lo hay. Sí, pero es que hay varios jugadores que lo han hecho. En el Centro Nacional, en Madrid, ha salido una vez un jugador que creo que es profesional y se puso la mascarilla para poder jugar. No me veo. No te ves. ¿Esta o la ponemos en campaña de diseñar una cancha entera de césped artificial? Esa es una posibilidad bastante más factible. Todo se andará, todo se andará. Yo leía el otro día, no sé si os lo contaba, a Nicolás en Negroponte, un tipo que es arquitecto informático, que hace previsiones futurólogas con 35 años y fue capaz de hablar de que las pantallas serían táctiles, algo que nadie pensaba que podía ser, que utilizaríamos solo el dedo, que en el reloj llevaríamos toda la información y además nos conectaríamos por teléfono, etcétera, etcétera. Cosas de esas. Ahora hace previsiones, por cierto, ya no a 30, sino a 5, por lo deprisa que va la tecnología. Y una de ellas que hablaba era precisamente, no exactamente de campos de golf, pero sí del futuro del césped, como dice Octavio. Se va a plantar en el aire, imaginaros lo que significa esto, con agua evaporada y sin tierra, de tal manera que a lo mejor no vas a jugar en hierba artificial, sino en hierba sin gluten y antialérgica. Lo del gluten es una chorrada que me acabo de inventar, evidentemente, y que no corresponde. Pero te la van a diseñar para que cualquiera pueda jugar y además va a estar entrelazada y no va a tener tierra debajo, pero sí la suficiente resistencia. Imagínate un campo de golf por plantas, como si fueras al corte inglés o a cualquier molde, y pegado a tu edificio, que me dirá 200 pisos. Una cosa espectacular. Yo pensé y dije, joder, qué bien, cómo pienso, cómo he razonado esto, ¿verdad? A que no hay nadie que lo haya pensado en internet. No, no, nadie no. Hay varios arquitectos que ya tienen proyectos presentados. O sea, es una cosa espectacular. Imagínate lo bien que le va a sentar a toda la industria que hay alrededor en estos momentos del campo. Toda la química que hay asociada... Desaparece. Sí. ¿Tú crees que desaparecerá? Yo creo que sí, que va a desaparecer. Es un mito, igual que lo del coche eléctrico. Date cuenta que yo creo que la idea va dirigida, pues no sé, el nacional, el máster de Augusta seguirá siendo el máster de Augusta, los campos seguirán siendo campos, pero... San Sandro. ¿Cómo? Perdona, Karina, que no te he oído. Seguirá siendo San Sandro. Bueno, hay campos que nunca variarán y siempre serán, pero imagínate en grandes ciudades hacia arriba, que es la idea que tienen, y que evidentemente se pierde mucho espacio. No se tiene la agricultura cercana, no se tiene la ganadería cercana. La ganadería la están resolviendo de tal manera que eso os lo conté un día. Ya está, lo que pasa es que es demasiado caro. Construyen alitas de pollos de células directamente. No hay pollo siquiera. Y la agricultura va a ser así. Es decir, va a tener alrededor de tu edificio donde vivas todas las plantas que necesites para cultivar, todos los tomates del mundo, todo, sin tierra. Una cosa espectacular. Que todo puede pasar. Y yo creo que no es que lo vayamos a ver, es que yo creo que vamos a jugar en esos campos. Octavio. Superseño seré yo, sí, superseño. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora que... Seré tan importante mal llegar a los 100 años. Si lo importante es llegar, y luego ya llegar bien, eso sería genial. Oye, pues nada. Seguimos hablando del máster. Cuatro españoles de Elisa. Sí. Vuelve Chema, que está jugando el circuito senior americano. Buen fin de semana para Miguel Ángel Jiménez, que ganó el circuito senior. Ganó la prueba. Estuvimos rezando, y estuvimos rezando, porque casi, 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 lo que le pasó a él, 17, exactamente. Muy bien. Sergio García, que bueno, es el lagrima que le tiene al máster, sobre todo al campo. A ver si lo supera después del matrimonio, a ver si el matrimonio le sienta bien. Yo creo que le va a sentar muy bien al matrimonio. ¿Tú no lo crees, Torino? Está jugando bien. Sí, además en Austin, muy cerca del campo donde se jugó el match play. Es que está ahí. Es que está haciendo las pruebas el otro día, tuiteó, de todo el catering, ya. Sí. Fue bien. Es que estoy alejado. Yo soy un salvaje en ese sentido, y estoy alejado por completo. Me tiran de las orejas un tal mariano, porque estoy alejado por completo de las redes sociales. Eso no tengo WhatsApp. Tienes que unirte, tienes que unirte. Ya, ya, tengo que unirme. Fue bien, porque Ángela era, bueno, su futura esposa era colega de... ¿Le gusta mucho la periodista? Sí, 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 era moresa. Yo fui a cubrir unos torneos que justamente nos encontrábamos en el baño maquillándonos y todo y nos poníamos a chacar. Luego de eso me entero que terminó noviada con Sergio. Muy bien, muy bien. A ver si te pasa a ti lo mismo. Nunca se sabe. Bueno, cuatro españoles, José María Olasábal, Sergio García, John Rang, la gran esperanza española. Y por otro lado, Rafa Cabrera, que está ahí y ya tiene una cierta experiencia jugando al campo. A ver qué tal le sale este año. No lo sé, apostamos algo. A mí no me gusta apostar en el máster porque... Es muy complicado. Vamos a ver si... Que quede grabado y decimos dos cada uno. Venga, o tres, si quieres más oportunidades. Y lo podemos hacer a través del Bitcoin, de la nueva moneda o con el euro. El Bitcoin, no, no, no. No, yo la verdad es que no llego a más que invitarte a una cerveza porque algún día te contaré que no juego dinero. A mí me gustaba mucho el póker hasta que tuve un susto y entonces ya decidí no apostar más en mi vida. Susto que tuve con 20 años, menos mal, ¿eh? Menos mal, porque si no igual ahora estaba en los casilos. También debo decir que todo el dinero que me he jugado, y no ha sido poco, ha sido jugando al golf. Soy incapaz de ponerle un euro, una moneda, una máquina de cara a perras. Soy incapaz de jugarme dinero al póker. Pongamos una cerveza con pincho. ¿Lo quieres? Lo dejamos ahí, ¿os parece bien? Venga. Perfecto, perfecto. Karina, empieza. Una tira de asado. Una tira de asado. Venga, empieza, Karina. Los tres por los que fui ya. Ram, Sean Ram, Dustin Johnson y Rory McIlroy. Ok. Tú, Chicho. Mira, yo como canario voy a seguir a Rafita Cabrera, que Rafa es de los nuestros. Yo pienso que este año no está pateando del todo bien, pero creo que tiene mucha tensión. Porque tiene un swing muy mejorado. Ha mejorado muchísimo. Pero le falta ese apice, ese toque de pat, nunca mejor dicho, ¿vale? Voy a apostar por él. Después, cómo no, a mí otro jugador europeo como Eric Stenson. Ojo, que está ahí agachadito, pero es un campo que creo yo que se le da bastante. Y después ya, tal vez, bueno, no, por Sergio García no, John Rahn. Está en lisa, está motivado, un jugador agresivo, pero no lo veo yo todavía para un mayor. Que puede, de todo puede pasar. Desde luego que sí. Rory McIlroy lo está buscando desde hace muchísimo tiempo. Casi lo tuvo en sus manos hace bastante tiempo, pero no lo consiguió. Y sin embargo, un tercer jugador ahora mismo, pues me quedaría con Ricky Fowler. Octavio. Sí, ¿te gusta? Bueno, yo Dustin Johnson. Me gusta mucho Dustin Johnson, como lo está haciendo. Me voy a por el otro americano, Phil Mickelson. Y esta vez, los tres americanos. No voy a decir ningún español. Jordan Speed. Mickelson, yo también. O Mickelson. Sergio García y John Rahn. Yo sí apuesto por Sergio García. Tiene que ganar alguna vez, ¿por qué no está? Ojalá. Bueno, de todo puede pasar. Claro, de todo puede pasar. Hay una cosa en detalle. Es que hay hoyos que son, que le van a venir, creo yo, muy bien a John Rahn por lo agresivo que es jugando. Es un jugador muy agresivo. Ya lo he dicho yo alguna vez, que yo no he encontrado un jugador tan agresivo desde Severino Ballesteros. Gary Player creo que era el que decía, y vosotros lo habíais comentado antes más o menos, que decía, cuanto mayor me hago, más dudo. Y evidentemente la ventaja de John Rahn, si le sale bien, es que como no duda y como es agresivo, cuando le sale, le sale y le sale de maravilla. El problema es que se enganche, como el año pasado le pasó en ese part 3 a Jordan Speed. Pero bueno, esa es otra historia, pero puede surgirle. I'm in corner. Es la inconsciencia del joven. Y eso vale. Claro, claro, claro. Sí, sí. Que fue algo que le pasó en el match play en los primeros nueve hoyos. Sí, pero lo superó esto, lo superó. Sí, pagó un poquito la juventud, lo superó. Ahí está la grandeza que tiene dentro de él y que puede llegar muy lejos por eso. Yo estaba ahí presente. Sí, nos quedamos con muchas ganas de verte porque no pudimos coincidir. Más que nada porque yo estaba malito, que todo hay que decirlo. Y no pudimos tener la suerte de charlar contigo en ese maravilloso match play que nos hubiera gustado. Pero bueno. Es un placer. La verdad que tuvo desafortunadamente algunas cosas que, por ejemplo, en el momento de ese part final que él tenía que invocar para irse al playoff, al Ojo 1, en realidad justo golpean una puerta de las concesiones y en el momento en que él estaba ejecutando el golpe y por más que él trató de concentrarse, le levantó un poquito la vista a la pelota y no ejecutó ese cheat como debió hacerlo. Y bueno, quizás ese fue uno de los causales de que no fuera en el otro Ojo. Una puerta. La verdad que fue un placer ver ese match. Al final fue una puerta, ¿no? Los comentaristas dijeron que podía haber sido... Una puerta, fue una puerta. Fue una puerta. Fue una puerta de... No estaba parada al lado de las concesiones y en el Ojo 18. No fue una ventana, fue una puerta. Fue una puerta de un baño químico. Fue la puerta de un baño químico. No había parada de químicos ahí en la vuelta. No. Pues eso le estaban diciendo, no sé. Entonces fue una puerta, pero no sé. Fue una puerta químico ahí en la vuelta. Era el Green del 18 que solo tenía una concesión grande en la que vendían mucho alcohol y para mí fue la puerta esa de madera de cuando entras y salís de la concesión. Vale. Vale. Hay un jugador que, viendo el listado, perdón Octavio, viendo el listado de participantes, que además hay una aplicación magnífica que es Master de Augusto, lo puedes bajártelo para el móvil. Hay un jugador que, ojo, que los viejos rockeros nunca mueren. Bernard Langer, ojo. Me encanta este jugador de siempre. El hombre del lazo. ¿Os acordáis? Sí, pero mi corazoncito también siempre hincha por Justin Rose y la verdad que ha tenido en el comienzo de esta temporada siempre está en el top 10 o más o menos en las últimas apariciones, o sea que le pongo mi fichita también. Pero después no sé qué le pasa, Corina. A mí es un jugador que yo lo he visto en vivo. Me gusta mucho cómo lo hace. Es un tipo muy compacto en el swing. A la hora de golpear la bola toca muy bien la bola, la mueve muy bien a los dos lados. Pero después no tiene, a mitad de temporada es como si se cayera, ¿no? No sé qué le pasa. No es capaz de mantener una temporada constante. Sí, exacto. Se cae un poco. No sé qué le pasa. Realmente, o sea, yo noto eso. O sea, está súper preparado para ganar un Major. Y sin embargo, lo que le venía pasando toda la temporada del año pasado fue que de las cuatro rondas en una se pinchaba. Siempre. Sí, sí. Una ronda que se pinchaba. El resto eran todas de los mejores scores del día. Pero siempre en una se pinchaba. Y esta temporada arrancó mejor, pero igual es como que algo le está faltando. No sé si es motivación, algo. No lo sé. Difícil, sí. Es un equipo súper, súper amplio. Y digo, ya he hablado con su psicólogo en inmensidad de oportunidades. Ah, sí. Está súper contenido y demás, pero no sé. No, 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 es bastante extraño. Es bastante extraño porque es uno de los chavales, bueno, ya no es tan chaval, pero siempre está un poco en la sombra. Sí. Siempre está un poco en la sombra. Igual que también hemos perdido a otro buen swing, que es Adam Scott. También. Y, pero lo de Justin Ross, ya te digo, yo lo he visto jugar en directo y es espectacular cómo toca la bola. Sobre todo los palos largos, que es complicado, muy complicado. Pega el sector del juego largo, lo hace muy, muy, muy bien. Y después se pierde, después se queda en la sombra. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Es una pena. Yo soy amiga de Zucari, también de Fuch, y ya te digo, me mando mensajes con él y todo, y no sé, realmente, lo hemos hablado y no sé, porque en realidad tiene todo para hacer el mejor, tiene un swing espectacular, tiene un toque. Sí. Últimamente lo veo bastante errático con el tema Patterns, o sea, cuando logra invocar es cuando se destaca en sus rondas. Quizás está faltándole eso, de terminar, pero mirá que le dedica ahora, al lado de él, en inmensidad de oportunidades, te digo más, hasta tengo un driver de él autodragiado en el caso, que me mandó una vez, Zucari, y realmente creo que viene por ahí, viene con el, el tema viene por la cabeza, por el que él se crea que es capaz de volver a llegar a estar en lo que yo he puesto. Yo imagino que tiene que ser alguna de esas cosas, porque si no, no tiene sentido, pues siempre está ahí, se gana la vida cuando el gol, que es muy complicado. Juegos olímpicos, y ahí te das cuenta de que capacidad le sobra. Sí, la tiene, la tiene, sin duda, sin duda, y a mí es un tipo que me gusta mucho, me gusta mucho cómo juega, me gusta verlo. Es gran persona. Imagino, imagino, sí. Yo lo conocí bastante joven, yo lo conocí hace 16 años, que creo que tenía problemas en la familia, había fallecido alguien recientemente, no sé si el padre o la madre. No, el papá debe estar, la mamá está viva. Vale, vale, pues entonces era el padre. Yo lo conocí hace 16, 16 años, y era bastante más jovencito, tenía una cara de más aliñado, pero no ha cambiado tanto su swing, ha hecho unos cuantos arreglos técnicos, pero no mucho más, o sea, no mucho más. Sigue pegándole, sigo insistiendo, porque no es nada sencillo. Lo hacen pocos jugadores, lo hace Sergio García, lo hacía Tiger en su momento. Pegar hierros tan largos, los twice, por ejemplo, los hierros cuatro, cinco, tres, seis, cuando los tienes que tirar altos a bandera o al sitio donde elijas, y es impresionante cómo los pega, pero los pega siempre igual. Exacto, y tiene todo el know-how de haber jugado en el Tour Europeo, entonces sabe también muy bien cómo atacar esas canchas cuando tiene muchísimo viento, las condiciones climáticas que tiene en el Tour Europeo. Se mueve todo tipo de bolas, la mueve baja, la mueve alta, que al americano le cuesta muchísimo. Exactamente. El americano que viene a Europa tiene que tener una cierta calidad, porque le cuesta muchísimo bajar la bola. Sí, le cuesta, por eso. El tieto es el know-how, sé que le está faltando, pero bueno, ojalá no os pegue una sorpresa en el máster. Sería estupendo, de luego. Ahí tengo una segura, mi bandera firmada. Oye, hacemos una cosa. Habéis apostado. Os cito a la misma hora el próximo día, el próximo día como hoy, de la próxima semana, y vemos quién ha acertado. ¿Os apetece? Me encantó. Vale. Pues si es así, cuento con vosotros el mismo día, a la misma hora, la semana próxima, y las señoras y señores que nos oigan, que vean que he triunfado otra vez en mis predicciones. Pa, no, no, no. Os daré chance a vosotras. Vamos a ver quién gana. Voy a soltar una frasecita, porque creo que el máster de Augusta merece también, porque nos acordamos de los grandes jugadores, siempre, de los días primeros, del ranking y demás. Vale. ¿Y si gana la paciencia oriental? Sí, es que a ti te gusta mucho ese jugador. Esa es otra historia. No son tan pacientes. Matsuyama. Sí, sí. Anda muy bien, Matsuyama. Muy, pero que muy bien. Y además tiene esa paciencia oriental que desespera a cualquiera. Sí, lo que pasa es que ese es el gran problema, que nos están invadiendo los asiáticos. Tenemos que hablar de gol femenino contigo también, Karina. Porque la verdad es que tú, como buena jugadora, has estado en divisiones inferiores y nacionales, además, de Uruguay. Bueno, yo creo que eres una muy buena conocedora también del gol femenino y teníamos ganas de hablar con una mujer de ello, ¿verdad? Sí, justo. Ayer estuve mirando el A&A Inspiration y la verdad que fue espectacular. ¿Viste lo de Lexi Thompson? La verdad que pasó con Lexi y no estoy nada de acuerdo. O sea, tenemos para hablar largo y teniendo. Sí, porque además lo estaba viendo ahora las imágenes aquí en directo. Está llorando, está llorando. Está llorando y la verdad que es increíble. Viendo las imágenes, porque después ella gana, ¿vale? Sí, sí. Ella gana. Van a un playoff y pierden. Perdón, pierden el playoff. Exactamente. Y viendo las imágenes, la bola no se mueve. No, la bola no se mueve. No, lo que fueron no fue que se movió. Fue que ella, y en realidad es real de que ella lo hizo intencionalmente, porque ella va a jugar su pattern y decide no jugarlo y decide marcarla. ¿Por qué? Porque seguramente esa pelota quedó sobre un pocito. Esa es la picardía que a veces hacemos los altistas, pero claro, no estamos televisados, de querer mejorarle la estanza a la pelota. Ah, vale. La cortó un poquitito de su lugar. La tiró hacia el costado. Y es por eso que la penaltía. ¿Y eso lo ve un espectador? Eso, lo ve un espectador y en vez de llamar en ese mismo día, llama al otro día en la tarde. Y a ella van y le anuncian, en el 8-13, que ya está planteando por tres golpes, de que le ponen cuatro de multa. Dos de multa y dos por entregar un escorte no era. Con lo cual, para quedar allá abajo. Exactamente. Claro, porque obviamente, primero, ella, nada, hay que decírselo antes de salir a jugar. Claro, claro. Cinco hoyos para terminar su ronda y venía punteando. Pero eso, claro. Pero eso, mira lo que pasó el año pasado con Dustin Johnson. Que se lo dijeron después, dos hoyos más tarde, o tres hoyos más tarde. Que la abuela, ¿te acuerdas? Se movió cuando él estaba practicando el pack. Es que la puñe... Perdón la expresión. Es la manía, por no decir una palabrota antes. Es la manía que tiene el PGA, siempre, de hacer este tipo de cosas. Oiga, hágalo sobre la marcha. Avisa al jugador antes de que pase al siguiente hoyo. Para mí lo que tendrían que haber dicho es contestarle el mail a esa persona que se decidió escribir en la tarde y decirle, ok, lo vamos a tener en cuenta, se lo vamos a comentar, pero ya es tarde. Claro, claro, un tiempo. Cuatro horas, ya no vamos a tomar una medida al respecto. Listo, y ahí se terminaba. Y después hablaban con ella y se llegaba a una conclusión que, bueno, a futuro se tomaría una decisión. O si no, descalificarla. Pero eso que hicieron es una maldad que no te hubo ayer. Sí, sí, no, 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 efectivamente, efectivamente. O sea, es lamentable y esto desprestigia a las organizaciones como la PGA, la LPGA, y la UMA. Sí, no le hace ningún favor a... Nada. Ningún favor a las asociaciones. Exactamente. Viendo las imágenes como Lessie estaba, bueno, llorando con la madre, creo que era. Sí. Y bueno, viendo las otras imágenes donde Ryu, la ganadora, tenía la cara blanca, parecía, no sé. Se había puesto mucho maquillaje. Tiene la cara blanca, blanca, blanca. ¿Qué le ha pasado? No, es que además hay otra cosa que es real y que es que esto además perjudica a la ganadora porque nunca nadie se va a acordar de que este año... No, solo se acuerdan de esto. Claro, se va a acordar de lo que pasó. Exacto. Pero fíjate que el paso... ...a nadie. Y además como yo puse, yo puse un Twitter justamente de esto, digo, para eso existen oficiales en la cancha, oficiales de reglas. Hay un montón de infraestructura y de logística cuando uno va a un torneo. Entonces no puede ser de que se les pase todo esto y que permitan que una decisión se vea afectada 24 horas después. Yo estoy de acuerdo con que se pueden apoyar en espectadores y demás, pero siendo el mismo día. No tomar que un espectador logre hacer toda esta revolución un día después y cuando ya quedan cinco hoyos para finalizar el torneo. Sí, sí. Y menos en un major. O sea, es una revolución. Pero yo creo que incluso... Vamos a ver, el espectador. Un espectador. Oiga. No hay árbitros que estén mirando. ¿Por qué tiene que ser un espectador? Pero que lo vi en televisión encima, está arriba. Claro, es que lo vi en televisión. Pero lo que quiero decirte es que cuando salimos al campo a jugar, vale que nos puedan seguir jugadores, nos pueden seguir seguidores, aficionados y demás, pero desde luego que hay, en primer lugar, hay otro jugador acompañando a los jugadores. Otros jugadores, efectivamente. Eso para empezar. Mira, perdona, has cometido un error. Repones la bola, ponla aquí, se está movido o la has colocado mal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, árbitros. Tercer lugar, los caddy. Estamos hablando de los caddy, que saben tanto de gol como ellos, como los árbitros. Sí, pero es que además... Porque el público... ...juegando contigo. O sea, ella estaba compitiendo cabeza a cabeza contra la otra y si no lo vio la otra, que es tu marker, que es quien tiene la potencia. Claro, claro. Claro, claro. Pues ahí. Yo creo que ahí el público no tiene que intervenir para nada. Ahí está. Marcador, jugador, los caddy y árbitros. Y después está la selección. Pero ya está, no tiene por qué intervenir. Es que aquel me cae mal y le voy a fastidiar el partido. Claro, es que ahí va. Yo ahora me quedo con ese gusto amargo de no habrá sido... La madre. ...y nadie de la ciática que mandó el mail o no habrá sido, ¿entendés? Siempre te va a quedar esa espina de capaz que fue el manager de la Seattle o demás que quería ver trepar a su... ...y buscó con lupa algún defecto para llegar al PGE con un mail, ¿entendés? Nunca vas a saber la verdad de qué hubo atrás de todo esto. Nunca se sabrá, efectivamente. Nunca se sabrá. Tristemente, sí. Oye, si os parece bien, y si no, que Octavio va a decir, ¡uh, ya! Desgraciadamente también vamos a dejar el programa aquí, que ya vamos avanzaditos en minutos. ¡Oh, lástima! Pero nos encontramos a otra que viene para ver quién ganó, ¿no? Exacto, esa es la idea, ¿vale? ¿Os parece? Carina, gracias por estar ahí. Chicho, gracias por estar como siempre también ahí. Octavio, lo mismo te digo. Y hasta la semana que viene. Y un verdadero placer estar con vosotros. Cuidaros mucho. Igualmente. Señoras, señores, hasta la siguiente. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.